Hola Piscis, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu a Love. Piscis, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Piscis, recuerda que son lecturas generales, no son personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo, Piscis. El sol representa tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el Venus el amor. Piscis, por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario, tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar. También Piscis, síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y nuestro nuevo canal, Vitian Espíritu Tarun. Piscis, te vas a sentir mejor, escucho. Va a ver como algún tipo de liberación, como un peso se te va a quitar de encima. Sin más preámbulos, Piscis, vamos a ver qué pasa con tus energías. Te veo que vas a estar mejor económicamente, vas a recibir un mensaje acerca de tu economía o algo de dinero que estabas esperando. Piscis, estás llamando abundancia, prepárate. Estás manifestando dinero, prepárate. Viene dinero hacia ti, las cosas van a ir súper, súper mejor. También te veo muy estable emocionalmente. Puede ser que en estos momentos te sientas como que las cosas están en el aire y también un poco irritado, molesto, confuso. Pero luego veo que las cosas suben. En cuanto al área del amor, es probable que alguno de ustedes tenga una situación donde haya algo en el área de trabajo o haya una situación donde ambos tengan hijos de relaciones previas, donde va a haber una unión más adelante. Veo como que algo se está solidificando para ti. Si ya tú tienes un matrimonio, unión o algo así, tienes familia, veo que va a llegar algún tipo de cambio después de resolver una discusión que hubo. Aquí está el signo de Taurus, Géminis y Capricornio, por si acaso estás lidiando con uno de esos signos. Piscis, te veo que vas a tomar acción después de haber tenido como mucha espera. Puede ser que algo que estás esperando pacientemente llega hacia ti. Te veo muy contento. Te veo también como venciendo algún tipo de problema o hostilidad. Consejo que te dan, por favor, si te sientes frustrado, enojado, trata de dejar de lado el sentimiento. No caigas en la tentación de mandar a una persona al diablo, ya sea en el área de trabajo o un familiar. Veo como que las energías están un poco chispeantes para ti. Y es posible por todo lo que está pasando a nivel planetario. Veo que te tienes que enfocar en tu trabajo o si no tienes, en buscar porque te veo trabajando. También te veo subiendo en el área económica. Puede ser que ahora mismo te sientas solo, incómodo, pero esto va a pasar y veo que esta energía cambia. Piscis, te veo como que sales como de algún tipo de encierro. Algunos de ustedes han estado batallando en algo legal o algo que tiene que ver con un familiar o una situación legal tuya. Veo como que va por fin a haber una decisión. Tu vida va a empezar a ser más simple. Algunos de ustedes van a recibir unos documentos de viaje. Y veo que vas a tener balance. Vas a salir como de una tempestad, de algún tipo de problema. ¿Qué más sucede con el signo de Piscis? Veo que viene comunicación. Vienen respuestas a una pregunta que tenías. Vas a encontrar paz. También te veo que tú vas a estar más estable. Tu familia va a estar más estable o tu vida. Algunos de ustedes se están abogando por una casa. La van a adquirir. Veo un viaje. Puede ser que tú te mudes, ¿eh? Porque veo que sales como de un estancamiento. Dejas de mirar atrás y te veo como viajando y veo una casa. También veo como que algo que tú tienes esperanza de que te transforme a sí mismo es porque viene buena fortuna hacia ti. Cuidado con una persona que pretende ser tu amiga o reconciliación familiar. Y esta persona como que quiere averiguar qué está pasando contigo para salir a hablar. Puede ser una prima o una hermana. Femenina especialmente. Aquí veo como que tu vida va a empezar a ir a lo básico. Va a estar más simple, menos complicada. Veo como que tú vas a tener un admirador secreto. Una persona va a redescubrir sus sentimientos hacia ti. Va a haber algún tipo de cambio en el área amorosa. Pisces, te veo como que dejas algo arrogante en un lado o a una persona arrogante en un lado. Esto puede ser un familiar o una persona chismosa. Y también veo que tú vas a tener algún tipo de guía, una asistencia, una ayuda. Si estás pidiendo ayuda espiritual, yo veo que va a venir la ayuda que estás esperando. Vienen avances para ti. Puede ser que tengas que arreglar tu vehículo. Si tienes uno y se ha dañado, va a haber un arreglo o va a haber una solución a un problema que tiene que ver con un vehículo. Estás harto de que te apuñalen por la espalda, te sientes como que ya no más. Y así va a ser, ya no más. Veo como que las cosas cambian. Te veo protegido. Te veo mudándote, Pisces. No sé para dónde vas, pero te va a ir bien porque te veo contento, saboreando la vida, viendo la vida de una manera diferente. También te veo que sales de una confusión. Vas con cuidado, pero vas avanzando. Pisces, es posible que tú estés viendo tu valor como persona. También tú no quieres relaciones que sean solamente sexuales. Tú quieres relaciones que sean más estables. Y veo que vas a estabilizar tu vida. Aquí veo que hay una situación donde ya tú no vas a caer en tentaciones. Te levantas de las cenizas. Como que tienes el valor de purificar tus energías, de encontrar respuestas, de ver la vida de una manera diferente. Tú vas a tener más seguridad. Una seguridad que tú sentías o sentiste como que se desvaneció. Una abundancia que tú sentías que no llegaba. Veo muchas cosas que ahora vas a tomar decisiones más sabiamente. Te veo entreteniéndote más, tomando como la vida más ligera. Disfrutando de cada momento. Disfrutando de tus hijos si los tienes. Aquí veo que tú vienen con muchas bendiciones y claridad hacia ti. Se te aclaran los caminos. Deja los miedos de lado y aceptas ayuda espiritual. Aquí veo que empiezas a brillar. Hay personas que notan tu brillo, notan lo bien que estás. Como que dejas ir un peso de encima. Pisces, te veo liberado. Muy liberado. Si estás haciendo limpieza de energía, está funcionando bastante bien. Porque tu energía está como despojándose. También veo que dejas detrás hipocresía, mentiras, manipulaciones, confusión. Tú no quieres estar en ninguno de esos bollos. Te veo encontrando paz, teniendo paciencia contigo mismo. Y alguno de ustedes decide estar solo que mal acompañado. Aquí veo que tu carrera va a empezar a avanzar. También veo mudanza para alguno de ustedes donde te va a ir muy bien. No sé si tienes uno tenis que son como rojo. Pero veo como que vas a tener algún tipo de abundancia. Grande. Me muestran unas zapatillas, algo rojo. Y veo una transformación como que encuentras algo que estabas buscando. Una gran respuesta. Aquí veo que tú vas a tener paz. No más indecisiones en tu vida. Y alguno de ustedes va a tener una unión de almas gemelas. Veo que las cosas vienen con cambios. Puede ser que cambies tu carrera o decidas hacerlo. Vienen grandes cambios. Vas a tomar las acciones correctas. Ya no vas a sentirte perdido. Y viene ayuda. La ayuda que viene es como ayuda angelical. La ayuda que tú pediste. Guía que tú pediste. Manifestación que tú hiciste. Te veo como que has pasado por demasiadas pruebas. Y ahora encuentras el camino. Una resurrección para ti. Otra vez me dicen. Te levantas de las cenizas. Va a haber una integración en tu vida. Te vas a reintegrar. Vas a poner tu vida de vuelta. Vas a dejar detrás del viejo tú. Y vas a reponerte. Te veo que también pasaste por medio de una separación con una persona narcisista. Una persona que te hizo daño. Te hartaste de esperar y sigues adelante. Te veo que estás cansado de dar tu amor a personas que lo desperdician o lo tiran por la borda. Wow, Pisis. Te veo expresándote de una manera diferente. Te veo más ecuánime. Poniendo más esfuerzo en tu claridad. Yendo con la corriente. Yéndote mejor económicamente. Guardando para ti, para los tuyos. Transformándote. Dejando de lado confusiones, traiciones. Las serpientes de tus familiares. Escucho. Hay como alguien que tiene problemas. Porque hay familiares como que te autocritican. Te hacen daño. Te humillan. Se ríen de tu desgracia. Me dicen ya no más. ¿Qué pasa con Pisis? Aquí veo como que tú vas a demostrar quién es el que manda. Escucho. Voy a demostrarte quién es que él manda. Yo tengo la gloria de Dios. Escucho. Viene un gran milagro a tu vida. Acéptalo. Una gran transformación. Yo lo que quiero es donde vivir. Viene una casa para algunos de ustedes. Aquí veo que lo que vas a hacer lo viene con mucha pasión. Tú sufriste mucho. Mucho sufrimiento. Y veo como que hay una unión de amor. Muy especial. Para algunos de ustedes estuvieron envueltos en un triángulo amoroso. Y veo que eso termina. No aceptas más pedazos de pan. Quieres todo o nada. Aquí está el signo de Géminis. Cáncer, Scorpio y Pisces, Capricornio. Pisces, aquí te veo con comunicación. Te veo también trabajando. Hay algo que tiene que ver con la justicia. Si estás en una demanda o algo así, viene comunicación acerca del tema. ¿Qué está el signo de Libra? Viene más dinero hacia ti. Tú tienes mucho miedo a no progresar, a que todo en tu vida se paralice, a seguir esperando y que nada pase. Aquí está Scorpio. Estás pasando por una transformación increíble donde estás saliendo de esta energía fea. Te viste así, como sin salida, frustrado. Esto se va a terminar y veo como que te iluminas. Sales de unas cargas. Cortas a todo el mundo que no te sirva en tu vida. Y eres más tú. Escucho, soy yo. Estable. Mucha estabilidad. Me gusta mucho la estabilidad que tienes porque es una estabilidad repetitiva. Lo que quiere decir que dinero viene hacia ti. Estabilidad viene hacia ti. Van las cosas a funcionar. ¿Quién viene hacia el signo de Pisces? ¿Quién es esta persona que veo? Alguno de ustedes va a recibir un nuevo amor. Un alma gemela. Esta persona es alguien. Primeramente es alguien que te va a ofrecer algo nuevo. Puede ser alguien que estuvo casado. Te tenía diamante. Esta persona viene a ofrecerte amor. Esta persona viene a vivir contigo o van a juntarse después de mucho sufrimiento. ¿Le conviene a Pisces aceptar a esta persona del pasado? Sí. Viene con verdad. Y viene donde ti. Veo que tú vas a cortar de tu vida lo que no te sirve. Y esta persona también. Saliendo de la energía esta fea que tenían. Si viene alguien nuevo, ¿quién sería alguien nuevo? Si viene alguien nuevo, ¿sería una relación sólida? Sería una persona que tiene su propio negocio o alguien que vive lejos o una persona que conoces en el área laboral, pero como que no es de donde eres. Y una persona con mucha pasión. Puede ser que tengas un negocio propio. Muy probable. Y veo como que sería algo impactante una persona que salió de una relación previa y algo que estás manifestando. Viene con amor, pero no quiere que le desperdicien su tiempo. Y veo que están en la misma sintonía. ¿Qué sucede con Pisces? ¿Qué más Pisces necesita saber en estos momentos? Pisces viene nueva energía, nuevo romance, nueva vida, cambios, revaluación de las cosas con más determinación hacia ti. Alguno de ustedes va a hacer un gran viaje. Aquí veo que tienes como una situación que mejora y tienes un sí para un caso. Puede ser un caso jurídico. Pisces, te veo que tienes que tener más confianza en ti mismo. Trata de seguir pensando positivo, que las bendiciones llegan hacia ti. Aquí veo que viene una verdad, una gran verdad. Alguien te va a confesar algo. También te veo con muchas responsabilidades y viene ayuda para resolverlas. Es algo que oraste, pediste o que sientes que viene en camino. Mucha ayuda espiritual hacia ti, mucho crecimiento espiritual. Pisces, muchas bendiciones, muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte, suscríbete. Bye, bye.